Te conozco resbalosa Mira que yo te conozco y tú muy bien lo comprendes El carbón que ha sido brasa, con poco fuego se prende y tú lo sabes No te me alentes, por caprichosa No te me alentes, que tú eres por rebalosa Tú no me coges de bobo, porque yo tengo presente Que el camarón que se duerme, se lo lleva la corriente Y tú te dormiste No te me alentes, por caprichosa No te me alentes, que tú eres por rebalosa Mi negra, tú eres mi vida, la reina de mis amores Y los tipos de hoy en día, son unos levantadores Jugadores No te me alentes, por caprichosa No te me alentes, que tú eres por rebalosa Que yo no soy bonitillo, ni pretendo saber cantar Pero tengo sabrosura, para ponerte a gozar tu vera No te me alentes, por caprichosa No te me alentes, que tú eres por rebalosa Tu eres por caprichosa, por rebalosa Tú sabes bien que te quiero, que eres tú mi gran tesoro Pero te tengo que verar, tú sabes que te conozco Por rebalosa Tú eres por caprichosa, por rebalosa Tú tienes la piel canela, tus labios color de rosa Y cuando te miran los tipos, te dicen la resbalosa Te dicen la resbalosa, escandalosa Tú eres por caprichosa, por rebalosa Aunque me dices que tú eres mía, no puedo dejarte sola Es cuando empieza el bochinche, en casa de doña Lora Tú eres por caprichosa, por rebalosa Tú te haces la inocente, si con otro yo te cojo Y me vienes con tus cuentos, como si yo fuera bobo No te equivoques conmigo, mami Y me vienes con tus cuentos, como si yo fuera bobo Y me vienes con tus cuentos, como si yo fuera bobo Y me vienes con tus cuentos, como si yo fuera bobo Y me vienes con tus cuentos, como si yo fuera bobo Y me vienes con tus cuentos, como si yo fuera bobo Y me vienes con tus cuentos, como si yo fuera bobo Y me vienes con tus cuentos, como si yo fuera bobo Y me vienes con tus cuentos, como si yo fuera bobo Y me vienes con tus cuentos, como si yo fuera bobo Y me vienes con tus cuentos, como si yo fuera bobo Y me vienes con tus cuentos, como si yo fuera bobo Y me vienes con tus cuentos, como si yo fuera bobo Tú sabes que te conozco Que tú eres borres padronza Mira vanilosa, mira caprichosa Mira vanilosa Que tú eres borres padronza Que no me vengas con cuento ahora Que tú eres borres padronza Poqueta que eres tú y escandalosa Que tú eres borres padronza Te dicen la misteriosa Que tú eres borres padronza No me vengas con tus cuentos, mira mentirosa Que tú eres borres padronza Que a mí tú no me engañas con tus cosas Que tú eres borres padronza ¡Oyelo! Que tú eres borres padronza Que tú eres borres padronza Yo sé que tu lengua es bien venenosa Que tú eres borres padronza Vas de flor a flor como mariposa Que tú eres borres padronza Mentirosa, caprichosa, vanidosa Que tú eres borres padronza Por eso te llaman la resbalosa Que tú eres borres padronza Es borres padronza ¡Es borres padronza!